Se dispara el precio del limón. En menos de una semana ha pasado de los 18 a los 39 pesos el kilo. La verdad bastante. Esto se debe a que cuando terminamos las vacaciones, pues, no se esperaba que fuera la alza, pero lamentablemente subió. Bueno, costaba el kilo 18, hasta 15 pesos, ahorita hasta 30, hasta 33 en otros lugares. Locatarios del mercado Lucas de Galvez aseguran que esto ya genera una baja en sus ventas, pues los ciudadanos se resisten a comprarlo. Pues muy poco. Antes que ya terminó la semana, lo que es la Semana Santa, pues la gente lo lleva lo necesario. Ya no es así obligación, por decir, o que le haga falta en la casa, no. Ten en mente que lleva lo que le hace falta. Los consumidores manifiestan que este tipo de aumentos afecta su economía. Pues ya no alcanza con el salario. O sea, como dicen, no puedes comprar por kilo, solamente una, dos puedes comprar. Ya no alcanza. Y afecta a parejo a todos. Los locatarios aseguran que el costo de este insumo se debe a la baja producción que se está teniendo en estos momentos en el país. Además, la caja de limón que antes se conseguía en 250 pesos, ahora la adquieren a 550 pesos. Por ello, aunque quisieran no aumentar el costo por kilo, tienen que hacerlo, pues si no, las cuentas no cuadran.